Buenos días, Brian Lee encargado del Intran acá. Estaremos conversando con él sobre el alza de los pasajes. Buenos días, bienvenido al programa. A Georgian y todo el elenco de este programa de mañana. Gracias por la invitación. Y estamos aquí para conversar y aclarar cualquier duda que los televidentes de este programa, el más visto de Telenor, en la actualidad, se informen y quieran saber. ¿Cuál es la realidad, ustedes como institución del gobierno, cuál es la posición, qué información le deben de dar al pueblo sobre el aumento de los pasajes? Recuerda, recordemos que en momentos de la pandemia los choferes aumentaron porque se iba a disminuir la cantidad de pasajeros, pero ellos no los volvieron a rebajar, lo dejaron igualito ese aumento que hicieron. Ahora van a aumentar de nuevo y dicen que debería de costar 65 pesos. ¿Qué opinas sobre esto, Brian? Bien, mira, evidentemente tenemos una situación con el alza de los combustibles, situación que no depende directamente del gobierno, sino de la alza que ha tenido el crudo del petróleo a nivel internacional, es una alza que se ha visto en todos los países latinoamericanos y en la mayor parte de los países del mundo. Es una situación que realmente recae sobre el estilo de vida de todos los choferes, de todos los conductores y operadores del transporte público colectivo, pero también tenemos una realidad que es que existen procedimientos para llegar a un alza de los precios de los combustibles. El Intran como tal, por lo menos acá, en San Francisco, no recibimos ninguna notificación de los diferentes operadores del transporte público colectivo de esta ciudad y por ende nosotros como tal hicimos un reporte a la unidad o a la dirección, mejor digo, de transporte de pasajeros, que es la unidad del centro del Intran que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con esto. Ellos ya están evaluando la situación y automáticamente ellos tengan una solución o tengan una respuesta al problema, entonces ellos nos lo facilitarán y nosotros vamos a actuar en base a lo que establece la ley con referencia a esos procedimientos. Brian, la regulación del transporte público, vamos a limitarnos aquí a San Francisco de Macorís, vemos que hay mucha, un comportamiento no adecuado en las calles, en las vías, por ejemplo, las paradas de las rutas, de la guagua, del pasaje interurbano, en la avenida Libertad, las condiciones del transporte de los vehículos, o sea, el trato, todo lo que se da en torno a este servicio que usan los ciudadanos, que es muy malo en el sentido de que debería de ser un poquito más decente. Mira, trayendo a con la acción, la mayoría de países desarrollados, el uso de los vehículos privados es muy limitado, esto se debe a que reciben un transporte público de calidad. Nosotros, como gestión gubernamental, se ha estado trabajando en planes pilotos, donde podemos ver el corredor en Uña de Cáceres, donde podemos ver el corredor ecológico y otros corredores que se han estado habilitando y sacar una gran flota de vehículos que brindaban el servicio anteriormente, vehículos catalogados como chatarra, tratando de nosotros igualarnos a esos servicios que se dan en otros países más desarrollados para disminuir la carga. Evidentemente es un plan ambicioso porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de operadores del servicio de transporte urbano de nuestra ciudad son gente o personas que vienen de un extracto social muy bajo, por lo que quizás no se le facilite las condiciones para cambiar la frutilla de vehículos, pero sí el gobierno como tal está trabajando en planes y acciones que ayuden a mejorar y a darle facilidad a esos operadores y a esas empresas de transporte para que ellos puedan modernizar su flota y brindar un servicio de calidad de cara a que la ciudadanía pueda disminuir el uso del transporte privado para que puedan movilizarse de manera más fluida dentro de las ciudades. Brian, con relación entonces al precio, volviendo atrás, ¿verdad? ¿Cuáles serán las medidas que ustedes tomarían con relación a la regulación de lo que tiene que ver con los precios del pasaje? Mira, como te dije, son acciones que están dentro del marco de la dirección de transporte de pasajeros, la dirección de transporte de pasajeros en conjunto con la dirección de regulación y fiscalización están estudiando cuáles van a ser las acciones que como entran se van a tomar ante el alza del precio de los pasajes. Cabe destacar que esta alza del precio de los pasajes en San Francisco ya hace aproximadamente un mes, en el día de mañana se cumple un mes de que se hizo efectiva. O sea, el 20 de diciembre los pasajes en San Francisco de Macorís aumentaron. Ahora, a nivel del Cibao en el día de ayer 18, comenzó a implementarse un aumento en sentido general. Entonces, no es una acción tan simple como venir y acabar el problema en San Francisco sino que tenemos la ciudad de La Vega a la ciudad de Santiago que al igual que San Francisco es una ciudad muy dramificada con relación a las rutas. Recuérdate que en San Francisco de Macorís tenemos seis rutas urbanas y que en Santiago también tenemos una gran cantidad de rutas urbanas que interconectan la mayoría de sectores y de zonas tanto industriales como urbanas de las ciudades. Entonces, es una acción que no simplemente va a venir a una ciudad sino que hay que estudiar la profundidad para que no se vean afectados ni los usuarios ni tampoco los operadores. Entonces, el ITRAN como digo en la dirección de transporte de pasajeros y la dirección de fiscalización y seguimiento están trabajando en las acciones que se van a tomar para solucionar ese problema. Brian, un mensaje final desde el ITRAN tú como representante para todos en San Francisco de Macorís. Bien, mira, es importante recalcar que ya el día esto es una primicia que le estoy dando el primer programa que se los digo el día 28 de este mes la unidad de registro de motocicletas que está colocada en obras públicas se moverá. Ya nosotros no estaremos en San Francisco de Macorís registrando motocicletas. La DGC tengo entendido que ya tiene orden de comenzar a fiscalizar a las personas que no han hecho su registro de motocicletas y va a ser una acción que se le va a complicar un poco porque vamos a estar moviéndonos por la provincia. Brian, una preguntita Brian, ¿en qué se va a fundamentar la DGC para fiscalizar una motocicleta que ya está registrada a través de la DGI? Independientemente del planteamiento de ustedes, ¿en qué base legal se va a sustentar el hecho de fiscalizar una motocicleta que ya está registrada? La ley 6317 establece claramente que los conductores de motocicletas deberán cargar en el casco un rótulo que tenga como tal el número de placa o de registro que posea, al igual que un chaleco que posea esos mismos datos. En esta ocasión, por cuestiones de costos y por cuestiones de facilitarle las cosas a la ciudadanía, solamente se ha adoptado la medida de que el número de registro se lleve en el casco. Nosotros aquí en San Francisco tenemos ya ahora en este mes cumplimos cinco meses y la cantidad de registro que se ha estado haciendo es muy mínima y una gran parte proveniente de otros municipios. Nosotros hemos estado en los diferentes puntos de la provincia que solamente nos falta por recoger al día de hoy Hostos, Las Guaranas y Arenoso. Ya en esta semana que entra posiblemente nos trasladamos a Hostos y a Las Guaranas y culminaríamos la provincia con Pimentel y muy posiblemente nos dirigamos a dos de los distritos municipales más grandes que tiene tres municipios porque tiene 28 en obras públicas donde estamos normalmente. Recuérdate que obras públicas están en un proceso de remozamiento por lo que a todas las instituciones que hacíamos vida ahí nos están desalojando para que vayamos a otro lugar porque ellos necesitan el espacio físico para poder hacer la obra que se está llevando a cabo en ese espacio. Entonces lo que faltaría por registrarse podrían ir a la ciudad de Las Guaranas o a la ciudad de Pimentel donde estamos actualmente y posteriormente en Hostos. Ya luego que culminemos con la provincia de Duarte entonces iremos a la provincia hermana Mirabal a hacer el mismo recogido que hemos hecho acá y luego a las hermanas provincias de María Trinidad Sánchez y a la provincia de Samaná. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Brian por todas las informaciones brindadas al día de hoy. Ahí está el cambio de local donde se están regulando las motocicletas y todo lo demás. Muchísimas gracias Brian. Gracias a ustedes y buen día.